¿Qué es una promesa? Una promesa es una garantía. Una sensación de seguridad sobre cómo será tratado. Una promesa es esa sensación de seguridad. El saber que no importa lo que ocurra. Oiga, no se preocupe, alguien cuidará muy bien de usted. Somos Armstrong Tides. Creemos en la calidad, la fiabilidad y el servicio. Combinando una experiencia de un siglo con los últimos conocimientos prácticos. Invirtiendo en cosas que marcan la diferencia. Innovación, tecnología, personas. Nos esforzamos por hacer cada neumático mejor. Garantizamos nuestros productos para que cuando realmente nos necesite, pueda estar seguro de que le apoyaremos. Y cumpliremos nuestra garantía hacia usted. Para llevarles a usted y a su familia desde el lugar donde se encuentra hasta su destino. De forma segura. Nieve, lluvia, calor abrasador. Nuestros neumáticos están hechos para amondarse a las diversas condiciones de carreteras de Europa. Es hora de que nos conozcamos. Porque conocemos el valor del pasado. Y lo que significa crear un futuro nuevo y vívido. Ha formado parte de quienes somos durante más de 100 años. Le cuidaremos muy bien. Esa es la promesa de Armstrong Tides.